Música Reciban todos ustedes un cordial saludo y la más completa información acerca de las acciones realizadas por el señor gobernador William Villamizar Lagoado junto a su equipo de trabajo. Bienvenidos a un norte para todos. Música Finalizó el primer encuentro colombo-venezolano de artes escénicas La Frontera en las Tablas que durante varios días presentó más de una docena de obras teatrales en Cúcuta, Ocaña y Pamplona. En el norte para todos les presentamos el balance de esta actividad. Cayó el telón del encuentro colombo-venezolano de artes escénicas La Frontera en las Tablas y el balance no puede ser mejor. Bueno termina con éxito un evento coordinado por la Secretaría de Cultura del departamento como lo fue precisamente este festival binacional de teatro La Frontera en las Tablas en el cual estuvieron los mejores grupos teatrales de Colombia y Venezuela que desde el 2 de octubre hasta la fecha pudieron hacer un gran trabajo en Ocaña, en Pamplona y obviamente en Cúcuta. Se ha logrado avanzar en el tema cultural. En cada uno de los municipios hemos logrado fomentar con formadores culturales lo que es la danza, la poesía, la pintura, la música y obviamente el teatro. Y hoy observamos una comunidad interesada en cada una de estas obras participando activamente y disfrutando de un evento que se preparó con especial cariño y con mucho interés. Agradecemos a todos los patrocinadores, a la gente que se vinculó y felicitamos a los artistas, a los maestros y a todos los grupos teatrales que estuvieron presentes. Durante una semana espectadores de Ocaña, Pamplona y Cúcuta llenaron los teatros y se deleitaron con la puesta en escena de las compañías invitadas. Por estos resultados exitosos en este proyecto de alto nivel que nos propusimos desde el año 2008, de la mano de los compañeros de la Secretaría de Cultura Departamental, hoy en día vemos que el pueblo norte santandereano pide a gritos, eventos permanentes, y hoy el festival de teatro o el primer encuentro colombo-venezolano de artes escénicas, la frontera en las tablas respondió, responde tanto público, patrocinadores, colaboradores, el equipo de logística, todos gracias y decirles que nos seguimos preparando desde el día de mañana. El alcalde de Pamplona, Clau Faber Mogollón, y de Ocaña, Llebra y Ladad, coincidieron en destacar el esfuerzo de los organismos que permitieron que un espectáculo de esta categoría llegara a sus ciudades. Pone Ocaña en el contexto departamental y en el contexto nacional. El municipio de Ocaña también se ha vinculado cofinanciando con 20 millones de pesos de los impuestos de la gente de Ocaña, y lo más importante es que este tipo de eventos culturales también participan dentro de una política de doble vía en la que yo doy voz das, en la que la gente se compromete. Durante la clausura, el mandatario de los norte santandereanos, William Villamizar Laguado, entregó estímulos para las entidades organizadoras y patrocinadoras del encuentro. Se observa que en el departamento hay un gran interés por las expresiones culturales, así es que vamos a continuar muy fuertemente preparando eventos de esta naturaleza para el próximo año. En especial en lo que tiene que ver con el teatro, aspiramos a un mayor espacio, a unos mayores recursos, y obviamente a la posibilidad de que una mayor cantidad de público pueda observar las obras que se traerán el próximo año. Desde ya el equipo de la Secretaría de Cultura de Norte de Santander inició trabajos para que la segunda edición de este Festival de Artes Escénicas Colombo-Venezolano, programado para el próximo año, tenga más éxito. Un limonero. Quisiera decirlo con pocas palabras y en muy baja voz. ¡Esta ciudad se quiebra! ¡Nadie compra frijón! ¡Todo está pudriéndose en las cajas! ¡Ay ya! ¡Dejémonos de hablar de zarandajas! Llegamos al final de Un Norte para Todos en el día de hoy. Ustedes recuerden seguir visitando nuestra página en internet www.nortedesantander.gov.co Que tengan todos ustedes un feliz día.